Que con la luna madre, que con la luna hay bien, que con el sol no puedo porque me quemaré y de mañana nos ayudaré, para que me te guste lo que te quiero, sin mis ojos de cara, mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, para que me te guste lo que te quiero. ¿Quién te daba el pañuelo, Ramón querido? ¿Quién te daba el pañuelo, Ramón querido? Yo te lo digo, no te lo digo, si te daba el pañuelo, Ramón querido. Carretera, carretera, carretera del puente lanzar, la pase a mi poder, cuando viene de madrugada. Carretera, carretera, carretera del puente lanzar, por ella se me marcharon, para siempre los mis amores. Carretera, 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 carretera del puente lanzar, sc tragragos de mi abuela. Mi amante me cantea desde la guerra Y si no estoy casada, que me detenga Era de latón, de latón, de latonera Era de latón, el cacharro de mi abuela Era de latón, de latón, el cacharro de mi abuela A buscar cara, a morir, a robar el sol Con un ojo del amor y el otro abierto Que con la luna amaré, que con la luna hay en él Que con el sol no puedo, porque ni quejare Y si no estoy casada, que con la luna hay en él Era, era de latón Aplausos